Bueno, esto es una familia de emeos. El emeo es un ave familiar del avestruz y es un animal típico de Australia. Es un animal muy pacífico, siempre y cuando uno no los moleste. Son herbívoros y sus huevos son un poco menos, no tan grandes como el del avestruz. Sus plumas no son exóticas, su carne pues algunas partes son comestibles. Y aquí vemos una familia de, parece ser una mamá guiando unos, una familia pequeña de emeos. Estos que están acá están bebés, son pequeñitos. Este es otro bebé, es pequeñito. Y la mamá parece ser esta. Que los está criando. Pues ellos están asustados. Están asustaditos. Y ella es la mamá. Y andan libremente acá por Monquimaya, que es un pueblito. Aquí los vemos. Nuevamente reunidos. Ahí verzvemos. Adiós. Bueno, muchas gracias. Esto fue un corto video que muestra estos animales exóticos únicos en Australia. Muchas gracias. Eso es todo. Espero les haya gustado el video.